El jugo muy bien es gimnasia, pero otro jugo para atrás, ¡el pegador! Y este es el éxito, cuando me preguntaban que era, ¡eso es el éxito mi amor! Pararse y dar pelea, y eso se trae, el lobo enganchó para el otro, pase atrás, ¡y hay gol! ¡Hay gol en Córdoba! ¡El autor, el autor material! Roja para el lobo, pase atrás, entró solito y solo en la pelota que paseó, de paro y entró. Una desatención, se hace que el gimnasio empiece ganando este partido, partido clave, como te decía, para hacer un quiebre en lo que tiene que ver con pelar arriba, y encima el gimnasio va y va, habrá que ver cómo responde a esto de granos y cómo reacciona el índice desde el banco. Me imagino que es propio, feliz allá abajo.